Conoce los personajes de la película al estándar los besos 2 en la vida real segunda parte Megan Jones nació y creció en la ciudad del cabo Sudáfrica desconocida por su papel recurrente de aim en la serie de televisión blood drive su debut como actriz llegó en el año 2013 cuando protagonizó la película para televisión the challenger disaster en el año 2014 debutó en el cine con the giver donde interpretó a bride su primer papel televisivo recurrente fue en la serie black sales en el año 2015 donde interpretó a abigail ash además de actuar también es conocida por aparecer en la serie documental origins the journey of humankind en la que habló sobre el futuro del planeta en un episodio titulado de road a hell taylor sacar pérez taylor es un joven que desde muy pequeño se sintió atraído por el mundo artístico tanto que sus primeros pasos los dio por nickelodeon con i carly luego debido a su belleza carisma y atractivo incursionó en el modelaje hasta llegar a formar parte del elenco de la tan exitosa serie de netflix el stand de los besos 2 con el personaje de marco se ha ganado el corazón de todas las jovencitas que suspiran ante su participación en la que además muestra parte de su talento taylor albrotado las redes sociales con su especial atractivo y mezcla de nacionalidades que recorren por sus venas es un apasionado de la moda y de los deportes extremos le gusta pasear en su moto y sentir toda la adrenalina cuando viaja en ella también disfruta de la música tanto que para su papel en la trilogía juvenil debió aprender a tocar guitarra sus ambiciones actorales son muy altas tanto que sueña con poder trabajar al lado guillermo del toro o alfonso cuarón macy richardson sellers es una actriz británica nacida el 2 de marzo de 1992 en londres inglaterra proveniente de una familia de actores cuya madre es la actriz joy richardson macy siempre estuvo rodeada del ambiente artístico y teatral participó activamente en clubes de teatro de su región y de sus escuelas estudió arqueología y antropología en la universidad de oxford institución donde también estuvo involucrada en el teatro actuando y dirigiendo varias obras de la escuela luego de su graduación macy empezó a buscar oportunidades como actriz y pronto fue seleccionada para el papel de corsela en la cinta star wars el despertar de la fuerza en el año 2015 desde entonces la actriz se ha mantenido activa apareciendo en series como of kings and prophets en el año 2016 los originales y en la cinta y les dando los besos 2 no olvides suscribirte de darle like y compartir